Ponte en la cola, ponte en la cola, muestra tu tarjeta de embarque, muestra tu tarjeta de embarque, sube al autobús, mira tus mensajes, baja del autobús, baja del autobús, sube la escalera del avión, sube la escalera del avión, ve a tu asiento, ve a tu asiento, coge tu maleta, coge tu maleta, sal del avión, sal del avión, baja la escalera, baja la escalera, ve al baño, ve al baño.